El 18 de enero de 2024, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres anunció el envío de 40 carros tanques nuevos con una capacidad de 16 mil litros para abastecer de agua potable al departamento de La Guajira. Ya están listos los conductores que llegarán a las rancherías más apartadas de La Guajira, llevando agua potable y esperanza de vida a las comunidades más vulnerables de la etnia Guayú. Aquí estoy complacido iniciando este proyecto de la mano de la Unidad Nacional de Riesgo. La idea es cumplir con los objetivos y satisfacer las necesidades de nuestras comunidades Guayú y llevar el preciado líquido hasta lo más profundo de nuestra Guajira. Lo que inicialmente parecía una solución para la región se convirtió en un escándalo de corrupción, revelando sobrecostos, pago de sobornos e implicación de personas de alto nivel. Era la dirección de Olmedo López, un político cercano al presidente Gustavo Petro, con quien hizo campaña para el Senado en 2018 bajo el lema de atacar la corrupción. En Colombia no podemos y no podíamos perder la esperanza. Decentes nace para quitarle 50 billones a la corrupción que se roban en Colombia cada año. Vamos de frente en el Congreso de la República contra los corruptos. Es necesario cambiarlos, es necesario derrotarlos, es necesario sacarlos. El encargado de llevar los carrotanques a la Guajira era Sneider Pinilla, el subdirector de la entidad, un hombre visible para las regiones y quien más adelante sería uno de los protagonistas de estos hechos de corrupción. En febrero, los medios locales revelaron que los carrotanques estaban parqueados en el batallón Matamoros, en Uribia, y no estaban en funcionamiento. Además, no había claridad sobre la fuente de agua para llenarlos y no se contaba con conductores ni pólizas de seguro. Ante esta noticia, la Fiscalía General de la Nación, al finalizar febrero, abrió una investigación para determinar si existían irregularidades que favorecerían a un contratista y otros posibles delitos. Pero fue la Contraloría General de la Nación quien, a través de sus investigaciones, determinó sobrecostos injustificados por más de 7 mil millones de pesos, aproximadamente 1.5 millones de dólares. El análisis realizado por el ente de control muestra que el valor total de los 40 carrotanques, sin incluir el IVA, debería haber sido de aproximadamente 31 mil 567 millones de pesos colombianos, unos 6.7 millones de dólares, y no los 39 mil 327 millones pagados a la firma impoamericana Roger Sass, es decir, 9.6 millones de dólares. Además de otros contratos, amañados para la construcción de plantas desalinizadoras de los vehículos, por 10.5 millones de dólares, el de las ollas comunitarias de La Guajira, de 4.4 millones de dólares, el de la construcción de mil haueyes, que no se hicieron, por 17 millones de dólares. Sumado a esto, el Fondo de Interés Colectivo, por 107 millones de dólares, y el Plan 700, por 175 millones de dólares. Con este escándalo de corrupción en Colombia, el primero de marzo, Olmedo López y Sneijder Pinilla renuncian a sus cargos. La Fiscalía empieza una investigación a profundidad de los hechos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el 30 de abril citan a Olmedo y a Sneijder a interrogatorio para que respondan por los presuntos hechos de corrupción. Pinilla entregó una matriz de colaboración a la Fiscalía, buscando acogerse al principio de oportunidad a cambio de información sobre los implicados. Mencionó a altos funcionarios, incluido el presidente del Senado, el señor Iván Name. También está presente el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle, diciendo que Sandra Ortiz, consejera presidencial, había llevado maletas con 3 mil millones de pesos en efectivo para Iván Name y que él mismo le había entregado mil millones de pesos al presidente de la Cámara, Andrés Calle, con el objetivo de que las reformas del presidente Gustavo Petro fueran aprobadas en el Congreso. Entre tanto, Olmedo López salpicó a Luis Fernando Velasco, actual ministro del Interior y quien había estado antes de Olmedo en la dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, lo que llevó a la Corte Suprema de Justicia a abrirle una indagación preliminar. Olmedo ha señalado que los actos de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo pueden superar los 380 mil millones de pesos, unos 95 millones de dólares. Según declaraciones de Olmedo López, la corrupción en la UNGRD fue coordinada por un círculo de poder que planificaba, tomaba decisiones y le daba órdenes directas. Este, denominado cónclave, estaba compuesto por varios ministros y otros altos funcionarios del gobierno Petro. Además, Olmedo López mencionó que las reuniones no se limitaron únicamente al contrato de los carrotanques. También se discutieron temas importantes para el futuro del país, incluyendo las reformas sociales propuestas por el gobierno del cambio, con la participación de destacados personajes de la política colombiana. El presidente Gustavo Petro se ha referido a estos actos de corrupción, reconociendo que su gobierno no ha podido cuidar bien los dineros públicos. Si el ejemplo no está arriba, no hay formas de que todos los rincones del Estado se limpien. Y este gobierno que ha prometido la transparencia no ha podido cuidar bien los dineros públicos. Gentes, personas, sin nada en el corazón, solamente con la codicia, han creído que han tenido la oportunidad para robarse el dinero de todos, el dinero del pueblo. Aún no sabemos completamente las realidades de este episodio último que se cimentó allí en la entidad que tiene que cuidar de las gentes que son víctimas, la mayoría humildes, las mayorías sin nada casi, sin qué tener afectadas por las bravuras cada vez más poderosas del clima. Petro también ha señalado que la entidad pasará a una reestructuración profunda. Estos hechos de corrupción no solo son del gobierno Petro. La Contraloría de la República detectó preocupantes irregularidades en las contrataciones y ejecución de recursos públicos por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desde el año 2020, con un impacto financiero que asciende a los 5 billones de pesos. Actualmente, Olmedo López y Sneijder Pinilla buscan un principio de oportunidad con la Fiscalía General, lo que podría incluir inmunidad parcial. Tanto Olmedo como Sneijder Pinilla han prendido el ventilador, revelando amplios detalles de un caso de corrupción sin precedentes en Colombia.